Hola, soy Raquel, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Hoy os traigo unos pendientes sencillitos, para ir cogiendo el gusto a esto de la bestería. Dos cuentas de cristal, cuatro tapacuentas, dos enganches de pendientes y dos bastoncillos. Lo que vamos a hacer es cortar los bastoncillos a una medida aproximada de unos 3 centímetros. Con el corta alambres. Bueno, más bien, a ver, sí, entre 3 y 4 centímetros. E introducimos un tapacuentas, nuestra cuenta grande, otro tapacuentas y con el de punta redonda, el alicate, sujetamos entre ambas puntitas y enrollamos. Cuando llegamos donde está el tapacuentas, echamos hacia atrás y seguimos enroscando un poquito más, para que quede bien cerradito. Como me han quedado dos vueltas, voy a añadir un elemento más, que serían dos anillitas. Y así nos va a quedar con más movilidad, si no nos quedaría muy rígido. Cogemos la anilla, cogemos la anilla con los dos alicates de punta plana y de delante hacia atrás, abrimos. Enganchamos nuestra argollita y nuestro pendiente. Y tenemos unos pendientes preciosos. ¡Suscríbete al canal! Y como podéis ver, dependiendo del tipo de cuentas que utilicéis, y también si utilizáis las fornituras en plateado, en bronce o en dorado, podéis conseguir, con la misma facilidad, pendientes tan distintos como estos. Estos en forma de lágrima, estos cuadrados, con las anillas verdes en aluminio, estas con cuentas tipo cloisonné o como se diga que es francés. Estas son con bolas acrílicas. Y estas, lo único que he hecho aquí es prolongar un poco más la introducción de cuentas, pero es lo mismo. Con los angelitos, que es lo que me voy a poner mañana, por cierto, para ir al parque. Pero nada, que espero que os guste un montón este tipo de vídeos, que van a ser no todas las semanas, pero sí a menudo, para que vayamos cogiendo su altura y luego podamos aplicarlo a los álbumes de Scrap. Que era el objetivo para justificar toda esta compra compulsiva de cuentas, bastoncillos y fornituras. Muchas gracias por ver el vídeo y hasta muy, muy pronto. Adiós. Adiós.